¡Muchas felicitaciones de la mamá! ¡Mimosa! 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 No, no no, no! ¡Luna! ¡Muchas felicitaciones de mi madre! ¡Mimosa, doctor Caronte está regresando a Mimosa! ¡Mimosa, Mimosa! ¡Es el mozo de Alberto! ¡Aberro! ¡Liboso! 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 ¿Tú meismus de la Karolía? ¡Liboso! Eso ya se hace desde el 70 todo tiene paso al das que lucho esos espectadores más, que le pongan en un silencio. ¡Ya cállate, piscimedi! Ya escuché mi nombre, cabrón de sesgo. ¡Ahí está! ¡Tú ganas! 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a estos dos, porque están bien pendientes! ¡A verlo! ¡A verlo!